Katelyn Brooks es una mujer originaria de California que ha pasado gran parte de su vida al lado de Annie, su bochito color rojo el cual compró en 1967. Debido a la fidelidad que ha tenido la mujer, Volkswagen la contactó y se ofrecía para restaurar a Annie de forma gratuita. Katelyn explicó mediante una carta por qué Annie es tan especial para ella. Me recuerda mucho a mí misma, vieja, desgastada, oxidada y abollada, pero ha estado con mi hijo a través del matrimonio, divorcio, la compra de una casa, mi propio negocio, varios trabajos y tres batallas contra el cáncer. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com